Pongamos a grabar, entonces, estamos en Medellín, 29 de marzo de 2019. Expectativas, ¿qué espera lograr hoy? Doctor, siento que tengo como un bloqueo, ¿no? Siento que tengo como un bloqueo. Bloqueo económico. Bloqueo económico. Pues vamos a mirar cómo funciona eso para entender cuál es el bloqueo. Sí. Al igual que este lago, se forma con el agua de este río que viene aquí. Pues el agua de este río viene de estas montañas. Si el lago se está secando, al menos le está llegando agua. Entonces, miramos si algo pasó en el río, si fue que una empresa está tomando el agua para unos... Irrigación para unos riegos en sus terrenos. O si fue que hubo un derrumbe y taponó. Bueno, pues lo económico es la fluidez del dinero. Entonces, primero hay que ver de dónde viene el dinero. ¿Quién lo tiene? El Banco de la República. Segundo, ¿cómo hago yo que me den dinero? Vendiendo un producto o un servicio. Sí. Para yo tener acceso. Y luego ese dinero, yo voy a comprar cosas con él para que fluya. Por eso se llama un medio circulante. Entonces, el famoso bloqueo. Primero miremos. Si hay el origen, si hay la fuente. Porque si hay en la montaña, no hay agua. Que agua va a llegar al lado. Va a llegar, sí. Sí, pero la fuente la hay, doctor. O sea, ¿a qué me refiero? De que, doctor, mi salario en este momento son 5 millones y pico. 5 millones 400. ¿Sí? Entonces, la cuestión es que a mí la plata se me va en un momentico y no sé yo. Y hola, ¿pero por qué? Vea, don Emilio era en la tienda hace muchísimos años. No sabía de computador, eso ni existía. Pero él tiene un cuadernito con tres columnas que decía debe, haber y saldo. Y entonces, ¿cuánto tengo? Hombre, compré esto, salida. Esto, salida. Me pagaron esto, entonces entrada. Y al final, entonces pienso que va a tener que empezar por ahí por organizar tu ordenarte. Organizar, sí. Y determinar en qué se está yendo la plata. En qué se está yendo, claro. Entonces, no es que esté bloqueada, sino que está yendo antes del tiempo. Ya, de pronto sí, ¿no? Claro. La otra, doctor, es unos pensamientos que a mí me dan a ratos y no... Y yo, hola, ¿pero por qué esto? Como que me ataca unos pensamientos malos, malos. Pensamientos malos a ratos. Y no, pero eso no... Y yo le hablo con Dios y le pido a Dios y yo no sé por qué eso no me... Me llegan y me... Hablas con Dios. ¿Cómo haces para saber que estás hablando con Dios? Doctor, porque yo qué hago, yo en mi momento de oración, yo llego y le pido a Dios que... Por eso, ¿cómo sabes a qué Dios le estás pidiendo? Los chinos tienen el Tao, los de la India tienen Shiva, Vishnu, Krishna. Los griegos tenían Marte, tenían Venus. ¿A cuál Dios le estás pidiendo? Yo soy católico y le pido a mi Dios a Jesucristo. ¿Jesucristo nunca dijo soy Dios? No, no, es hijo de Dios, ¿cierto? Jesucristo. Si tomamos Dios como el principio de todo, todo cuanto está creado viene de esa fuente, Dios. Por lo tanto, usted también es hijo de él. Sí, lógico. Entonces, es como pedirle a un hermano, Jesús, ponte las pilas ya que sos hermano mío, ayúdame con esto. Sí. Y Jesús con hartos problemas, hartas cosas, harta gente pidiéndole. ¿Cuánto tiempo le dedicará a usted? Sí. No, a usted le dieron inteligencia, le dieron salud para que usted resuelva sus problemas. Claro. Entonces, de pronto, es que está pidiendo a quien no le debe pedir. Ya, sí, de pronto, doctor. Pero entonces, como le cuento, doctor, yo estoy así y me ataca todo eso. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Más que todo es como en contra de la Virgen. ¿En contra de la vida? De la Virgen, de la Virgen. ¿Cuál Virgen también? Yo necesito saber. La Virgen Santísima, la Virgen de María, María Madre Jesucristo, por decir algo, ¿no? Yo soy como muy devoto a la Virgen, a la Virgen de Guadalupe, ¿sí? Y entonces... Mire que empezamos a poner Virgenes de Guadalupe, Virgenes de Armenia, la Virgen de Moscú. Sí, en las mil Virgenes, como se dice. Hay cantidad de Virgenes. En cada región quieren tener su propia Virgen. Pero, volvemos al cuento, la mamá de Jesús, la mamá biológica. La mamá biológica de Jesús, doctor. El hecho de que yo sea la mamá de un científico, no quiere decir que yo también sea científica. La mamá del Papa, Juan Pablo II, que ya murió, era una mujer humilde, porada polaca. Y eso no quiere decir que ya sea Papa, ni que tenga poderes de Papa. Que tenga los dones, sí. Entonces, de pronto también le está pidiendo a la que no es. El mismo Jesús le dijo, mujer, aún no ha llegado mi hora. Cuando le pidió lo del vino, en la Boa de Cana, que fue el único milagro por el que María intercedió. Nunca intercedió por ningún enfermo. Solamente en la Boa de Cana, por unos borrachos. Da la sensación de que María pensaba más que su hijo, era un mago que hacía prodigios y que falsificaba vino. Pero el resto nunca intercedió por la sanación de nadie. Entonces, de pronto, es que la Iglesia Católica se ha vuelto más marianista que cristiana, que de Jesús. Entonces, yo quiero entender por qué no te han funcionado las cosas. Porque me estoy dando cuenta que le estás pidiendo a los que no son. Sí, así es. Entonces, pensamientos malos a ratos. Listo, ¿qué más quiere cambiar hoy? ¿Qué más quiero cambiar? A ver, doctor. Pues yo no sé, yo venía como con eso, pero vamos a ver qué otra cosa... ¿Hay tristezas? Hay tristezas. ¿Hay miedos? Miedos, no hay miedos. Hay sentimientos de culpa. Culpas. ¿Hay rabias, enojos? Sí. 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 Bueno, doctor, pero le cuento que es que la verdad es que usted me está diciendo esto es lo que... Un momentico yo apago esto. Hágale despacio, sin afán. Me estoy llamando para allá. ¿Con quién vives? Yo vivo con mi esposa. Tengo dos hijos. Uno se separó y volvió a la casa. O sea, vivo con una esposa y un hijo. ¿Y cómo llamas tu esposa? Marta Isabel Pino Hurtado. ¿Tiene el nombre, Marta Isabel? Marta Isabel. Tengo dos hijos y vivo con uno. Y vivo con uno. ¿Cómo se llama? Cristian Camilo. Y el que viene mañana... Bueno, el viene mañana. El mayor. Viene mañana aquí con mi esposa. Ah, bueno. ¿Tiene nietos? No. ¿Y usted que es mecánico industrial, pudiera poner un tallercito así con un torno y hacer piezas? ¿Para empresas, para cositas? No, yo trabajaba, yo salí, yo hacía mis trabajos y hacía contratos y contrataciones. Eso. Y lo que pasa es que ahorita tengo un problema en los riñones, ¿no? Usted sabe que el trabajo... Entonces, anotemos eso, problema en los riñones. Sí, problema en los riñones. ¿Has ido ante el nefrólogo? Sí, doctor. Hay un riñón que me está funcionando con un porcentaje bajo. Uno está funcionando con un porcentaje bajo. Pero hay que arreglar eso. Sí, y no sé si también eso me influye a problemas de columna, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué siente? Porque ahora ya fui a un diomédico y me dijo que también tenía, que había un disco que estaba molestando. ¿Te duele dónde? Es que el problema del riñón es constante, doctor, ¿sí? Por ejemplo, yo me levanto en las mañanas y yo me levanto, un problema para levantarme. Y me siento y paro y estoy bien, pero si me siento va parando de un problema. Entonces también me asociaba que el riñón y el problema de... Que tengo un problema de la columna como especie de un lumbago. Entonces, ¿qué pasa, doctor? Que para trabajar mi trabajo es de mucha fuerza, de agacharse, entonces me impide bastante. Pero a ver, faja, me imagino que usted utilizaba faja, ¿aún nunca utilizó faja? Sí, claro, eso era obligación. Es obligación. Listo. Pero usted, en mecánica industrial fue mucho lo que aprendió a manar el apresador, el torno. Mucho, mucho, mucho. Entonces, para esos trabajos de fuerza y esfuerzo, usted puede tener un mecánico aprendiz, un ayudante. Haceme esto aquí, tráeme esa pieza, ponemela aquí y usted calibra el buril, usted afila el buril, usted ajusta, calcula los dientes del piñón que va a hacer. Usted puede buscarle por ese lado y hacer sorpresita. Por ejemplo, yo soy técnico en alineación de bombas, ¿no? No bombas, bombas hidráulicas. En el montaje de Bavaria, yo estuve ahí. Eran 100 bombas en línea y yo estuve. Ese es, ahí hubo, ¿no, autor? ¿Para qué? ¿Para la máquina lavadora o en qué parte la bomba? Para las máquinas que impusan producto. Que sacan para los pozos de agua, o sea, ya de líquidos, ¿no? Sí, sí. Transportan líquidos, sacan líquidos, mandan líquidos. Sí, la bomba de acero. Sí, esas bombas siempre están a un nivel bajo, casi que a ras de piso, porque ellas trabajan así. Por ejemplo, ese es un problema, ¿sí? El problema del torno, hay cosas donde uno tiene que levantar, o sea, yo a esta altura, doctor, yo levanto lo que sea, yo tengo fuerza. Yo aquí, a esta altura, y yo lo que cojo me lo echo al hombro y todo. Pero a una altura, de aquí un poquito bajar, no, doctor. Sí, entonces, sí, ahí estamos pagando lo que hiciste en la juventud, que alzabas y pensabas que eso no te iba a afectar. No, doctor, yo me vine de un segundo piso, de espaldas. Yo caí encima de un motor. De aquí se agarra el motor para ponerle la polea, y aquí hay un chuzo donde se le mete el lubricante. Y yo caí acostadito en medio de las dos cosas. Y caí con los pies puestos allá en otro, yo quedé como si estuviera acostado. Ah, no, ahí está. Yo no perdí el conocimiento, yo me di cuenta de todo. Mis compañeros pasaron y unos se rieron porque pensaban que era que yo estaba acostado ahí. Y yo me estaba ahogando porque no podía respirar. Claro. El señor del taller, del almacén, él vio. Y el señor corriendo le decía, ay, mira, él se cayó allá, hombre, ¿cómo van a pasar por el lado de él? Y yo viendo todo, yo caí, pero era que no podía. Claro, estaba resentido el cuerpo en la columna. Por ahí van todos los nervios. El milagro no quedó paralítico. No entiendo cómo no. Yo cuando pude respirar me paré. Yo me paré, me llamó donde el médico. El médico, o sea, a mí no me interesamos, no le pasó nada. No, resentido simplemente. Sí. Bueno. Busca a ver qué más va a cambiar. Escarbe por ahí por todos los rincones. A ver, escarbemos, doctor. Es que yo, usted fue el que me escarbó y me encontró sin... A ver, doctor, doctor. Bueno, yo en sí que escarbo más. Bueno, doctor. Entonces, vámonos, ¿va a ir al baño? No. Bueno, entonces, a la camilla. Bueno. Haga de cuenta que está en una fresadora. Cinco. ¿Cuento? ¿Cuento? Sí. en una fiesta unos compañeros y mi hermano en eso se formó una pelea porque uno de ellos enamoró a una muchacha entonces se vinieron todos contra nosotros y nos nos pegaron a mi hermano a mí y a todos nosotros nosotros tenemos que salir corriendo eso yo cuando iba a trabajar tenía que pasar por la casa y siempre siempre recordaba con la imagen más horrible y eso es horrible tener que pasar todas las mañanas por donde por donde fue la pelea pero resulta que los de la pelea no están ahí ni tontos que fueran para quedarse en allá afuera día y noche esperando a ver si tú pasabas eso fue producto del licor eso es producto del acaloramiento del momento pero ya que aún no está ahí ahora ve a otro momento al que te lleve el recuerdo contaré de una 5 2 otro momento 3 4 la muerte de mi primera esposa muy bien ya de saber que la necesidad o no que la persona va a morir y eso es horrible y así fue ya los días murió de cáncer quedé yo con dos niños pequeños uno de 6 y otro de 11 y yo con valentía con valor con verra que era yo los seguí con ellos adelante y esto es lo que me tocó y tengo que sacarlo adelante y así ha sido lo saqué adelante fue un momento difícil porque yo estuve sufrí quedé sufriendo insomnio como tres cuatro meses cuando llegaba la noche me daba rabia de saber que que para que llega la noche si yo no iba a dormir y me da una rabia horrible si me daba rabia contra mí me me daba rabia contra todo hasta que al fin me dieron unas pastas y y empezado a dormir de nuevo como llamar tu esposa la primera doris perfecto vas muy bien ahora voy a contarle unas 5 y deja que tu mente te lleve a otro momento cuando me prestaron para comprar casa en la empresa fue algo maravilloso muy feliz muy muy emotivo o sea que me dieron vaya a conseguir a casa que la empresa me la presta le comenté a mi esposa y eso fue algo maravilloso disfruta ese momento gozado siéntelo ese momento tan bonito en el que ya vas a tener tu propia casa recuérdalo siente esa alegría tu propia casa Y ahora con esa alegría que estás sintiendo Ve profundo A otro momento Al que te lleva la mente Uno Dos Profundo Tres Cuatro Cinco El nacimiento de mi primer hijo También fue algo maravilloso saber que uno Le dio vida a alguien Y que ese alguien es el hijo de uno Que uno es un amor Un amor, no sé, como indescriptible Cuando uno tiene Cuando tiene a su hijo Entonces siente ese amor, disfrútalo Gózalo en todos los poros de tu cuerpo Por todas partes Y ahora que estás sintiendo ese amor inmenso Ve profundo a otro momento al que te lleva la mente Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cuando entré a trabajar a la industria del licorio del valle Nunca Siempre Pasaba por ahí y yo decía Yo algún día tengo que trabajar aquí Y yo pasaba y siempre decía Tengo que trabajar aquí Y un día sin 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 yo estarlo buscando Sin 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 En el momento menos esperado Me llamaron a trabajar De la industria del licorio del valle Entonces Eso fue un momento De felicidad De De decir que Y de pensar que era tan extraño Yo haber siempre querido trabajar Yo haber siempre querido trabajar Y en el momento que nunca pensé Y que no estaba pensando trabajar Me llamaron Super maravilloso Energía positiva Los pensamientos positivos Traen cosas positivas Ahora con esa alegría que se multiplica Con esa conexión que vas sintiendo con el universo Ve profundo a otro momento al que te lleva la mente Uno Dos Tres Cuatro Cinco Estaba yo de muy corta edad Cuando salió El carro Monza Y A mi me impactó tanto ese carro Yo estaba con mi mamá En un pueblo que se llama Puerto Tejada Y Yo Veía ese carro tan lindo Y de pronto dijo el señor De lo manera Ustedes van para acá Y el señor nos trajo Ese carro blanco Monza Y yo dije Que quería tener ese carro Pero yo era un niño Tenía como catorce Tres añitos Después de veinte años Sin estar también Estaba buscando un carro para comprar Y quería comprar otro carro Y se me presentó la oportunidad De comprar un Monza Igualito Blanco Y me llegó también Me lo llegaron a ofrecer Y Compré ese carro Entonces para mí es como También me causó extrañeza Alegría Felicidad De De que algún día lo pensé Y después de muchos años Ya era un carro pasado De mujer a viejo Pero lo tuve Pensamientos positivos Traen cosas positivas Vas muy bien Ahora con ese pensamiento positivo Ve profundo a otro momento Al que te lleva la mente No hay límites de espacio Y tiempo Puedes ir muy profundo Otra época Otro lugar Otra gente Otro cuerpo Dos Tres Cuatro Cinco Yo tenía Creo que no llegaba A los dos años Y lo recuerdo Palpable Palpable Nosotros llegamos Del campo A la ciudad de Cali Y yo De esa edad Me acuerdo Que nosotros llegamos A la casita Nosotros A Cali Y era una casita Muy humilde Muy humilde Muy humilde Me acuerdo Que el señor Que nos trajo En una chiva Se bajó Con un machete Agarró A yerbar A yerbar A yerbar La casita Donde estábamos La casita De nosotros No tenía Ventanas Me habían puesto Unas tablas Y entonces Empezó a llover Y empezó a llover Y yo por la ventana Veía Como caían Las gotas de agua Y se fue formando El pozo Y las gotas de agua Caían en el En el pozo Y saltaban Y saltaban Y ese es un recuerdo Que siempre lo llevo Nunca se me olvida Y tampoco quiero Que se me olvide Porque me pareció Algo tan bonito De tan corta edad Y lo tengo presente Y trato de recordarlo Para que nadie me olvide Maravilloso Súper Déjalo allí En tu pantalla mental Y ahora Con el recuerdo Tan bonito Ve profundo A otro momento Al que te lleva A la mente Uno Dos Tres Cuatro Cinco Este recuerdo No es muy No es muy grato Para mí Pero Sucedió Yo una vez Pensé Que tal que Mi esposa Se muriera Que tal que Yo quedara solo Con estos niños Que va a pasar Que va a pasar De mí Que va a ser Y entonces A veces Yo digo Que Que yo como que Atraje el pensamiento Porque Se me vino a la mente Eso Y Preciso Al poquito tiempo Ya murió Que tal Que tal Uno con los pensamientos Estuviera atrayendo Estuviera atrayendo La muerte De los demás Y la suerte De los otros Como sería Como sería el caos En el universo Como sería ese taller Industrial Donde cada mecánico Haga lo que le dé la gana No Las leyes del universo Se cumplen Y cada uno Tiene su proceso Que hacer Coincidió ¿Por qué? Porque es que La muerte Es algo Que tenemos Más seguro Que el éxito Laboral Todos se van a morir Pero no todos Van a tener Éxito laboral Entonces Que hayas pensado En que alguien Podría morir Es algo muy normal A mí me ocurrió También Yo también soy viudo Y ayer murió Una de mis compañeras De hipnosis Del grupo Es normal Vamos a preguntarle A Doris ¿Qué tan normal es eso? Porque lo que murió Fue el cuerpo De Doris Doris no Doris es espíritu Igual que tú Igual que yo Lo que murió Fue el cuerpo El estuche El envoltorio Que tenía Doris Y ahora te podrás Comunicar con ella Espiritualmente Intuitivamente Telepáticamente Telepáticamente Como te das cuenta A través de la mente Salúdala Y pregúntale ¿Cómo está? Hola Doris ¿Cómo está? Y la respuesta Es lo primero Que llega a tu mente ¿Qué te dijo? Bien Que está bien Perfecto Ahí la tienes Ya le puedes Conversar Y preguntar O decir Todo lo que quieras Ahí la tienes Y lo que estés hablando Con Doris Repítelo Para que quede grabado Quisiera saber Doris Si Si Tienes algún Sentimiento De culpa Conmigo Porque Porque haya sido Mal esposo Porque No te haya Comprendido Porque Cosas Que pasan No No Te das cuenta No Pregúntale ¿Qué opina De sus hijos Ahora que están grandes? ¿Cómo le parecen? ¿Cómo te parecen Tus hijos Doris? ¿Qué tal Camilo? ¿Qué tal Hernán David? ¿Cómo los ves? Muy bien Muy bien Doris ¿Qué consejo Le quieres dar Tú Hoy A Luis Hernán? Sigue adelante Sigue adelante Doris Te voy a pedir un favor Tú Que Viviste Con Luis Hernán Tú Que Tuviste Tus hijos Con él Luis Hernán Me dice Que ha tenido A veces Pensamientos Malos Negativos A ratos ¿Qué le aconsejas? Que borre todo eso ¿Me ayudas con eso? ¿Se los ayudas a borrar? Sí Entonces Luis Hernán Ayuda a la Doris A borrar eso Con una escoba Vas barriendo eso O si quieres Con algo que sabes manejar Con una fresadora Vas pasando el cepillo Y vas fresando todo eso Que quede brillante Pulido 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 No 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 va, recepilla todos esos pensamientos y donde estaban esos pensamientos ahora coloca mensajes positivos cosas bonitas, positivas puedes poner a tus hijos puedes poner cuando de niño estabas subido a un árbol o elevando cometas o bañándote en el río ¿qué colocaste? cuando estaba niño jugando, tirándonos de un terrero el amor para mirar a mis hijos amor para mi nueva esposa super ahora con todo eso tan bonito vamos al punto siguiente tristezas Doris tú conoces a Luis Hernán mucho más que cualquiera ¿qué le estaba causando tristezas? sentimiento de culpa Doris me puede decir culpas ¿por qué? fueras que hay en los hombres ya entendí porque yo también soy hombre pues ayuda a sanar esas culpas y que él prometa no volverlo a hacer lo prometo entonces en ese espacio donde estaban las culpas coloca cosas bonitas felices positivas y vamos al punto siguiente miedos Doris ¿qué estaba causando los miedos en Luis Hernán? quedar sin trabajo ah pues ya quedó sin trabajo pero quedó pensionado o sea que ese miedo ya no lo necesita quítaselo así es entonces retiraselo completo Doris no lo necesita ¿para qué? listo culpas ya eso se lo retiraste también rabias enojos ¿qué hacía enojar al negro Doris? muchas cosas ¿y tú crees que le puedes ayudar a sacar todo eso al negro? sí entonces ayúdale con una escoba bárrele todo eso bien que quede limpio bárrele la rabia los enojos mirá ecólico expresión de pirata del caribe enojón cascarrabias bárrele toda esa basura emocional retírasela buen bárrele todo eso bien señor Listo. Punto siguiente. Problema en los riñones. Uno está funcionando con porcentaje bajo. Pues Doris, tú eres espíritu, eres energía. Haz una visualización interior, una introspección del cuerpo de Luis Hernán. Y examínale los riñones, célula por célula, glándula por glándula, todo. Y aplícale el bálsamo mágico sanador donde sea necesario. Retira lo que haya que retirar. Une lo que haya que unir. Y mueve lo que haya que mover, porque al fin y al cabo son células. Colócalas donde corresponde. Y barre todo lo que haya que barrer. Destapa Lo que haya que destapar. Quita las obstrucciones energéticas que encuentres. Que esos riñones queden como nuevos. Permite unir. ¿Vale? No. ¿Vale? Listo. Punto siguiente. Problema en la columna, dolor que parece lumbar, entonces Doris haz lo mismo, inspecciona, examina la columna del negro, desde la cabeza hasta los pies, aunque la columna termina y la pelvis, pero examina lo completo y corrígele lo que haya que corregir, retira lo que haya que retirar. No. 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 bálsamo es un potente anestésico, cicatrizante, revitalizador celular, armonizador energético. Beno Doris, esa es la lista que yo tenía hecha con Luis Hernán, pero tú lo conoces y sabes qué más puede estar necesitando. Examinalo completo y corrígele lo que puedas. Presión alta. Listo, entonces armonízale la presión sanguínea a Luis Hernán. Baja lo que haya que bajar, armoniza lo que haya que armonizar, ajusta lo que haya que ajustar para que ese sistema de riego sanguíneo quede funcionando como corresponde. Si hay que tranquilizarlo, relajarlo, pues relájalo. Que el negro disfrute cada día de su vida. Listo. Bueno, Doris, síguelo examinando a ver qué más encuentras Cálculo Bueno, eso hoy se puede retirar por otro sistema Si puedes ayudar en algo, ayuda Si no, yo le puedo indicar a Luis Hernán cómo hacerlo Bueno ¿Listo? Listo Bueno, Doris, llegó el momento de despedirnos Finalmente, ¿qué le quieres decir a Luis Hernán? No me olvido No te olvido, si eres la mamá de sus dos hijos Que cuide mucho a mis hijos Ah, eso sí Y lo ha hecho bien el negro Lo saco adelante Doris, ¿quieres abrazar al negro? ¿Te ayudo? Sí Anda, abrásalo Todo bien Todo bien Adiós Todo bien Todo bien Todo bien Poder Todo bien Y Todo bien Y No voy a desamparar a mis hijos nunca, te lo prometo, siempre lo he hecho, y menos ahora. Adiós, vete en paz, sigue tu camino. Ahora Luis Hernán, ¿consideras que ya estás preparado para regresar y comenzar hoy esa segunda fase de tu vida, esos 29 años que te faltan? Entonces ubícate en ese paisaje de naturaleza que tanto te gusta. Mientras lo disfrutas, yo voy a contar de unas cinco, y con cada número vas tomando el control de tu mente y de tu cuerpo. Abre tus ojos muy felices al llegar a cinco. Uno, regresarás sin ningún dolor, sin ningún cansancio, como nuevo. Dos, te sientes liviano, te sientes ligero como el primero. Tres, sigue regresando. Cuatro, preparado que va a regresar el más feliz de los contentos. Cinco, despierta. ¿Cómo te sientes? Un livianito, doctor. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes uma caucana? Como que, salió mucha cosa de mí, salió algo, no sé. Qué rico, qué bueno. Entonces te hago la pregunta que le hago a todos los livianos, a todos los que sienten que flotan. ¿Permites compartir la experiencia? Sí, doctor. Bueno, entonces suspendemos ya esta grabación. Estamos en Medellín, Colombia, compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva, conocimiento que está libremente a su disposición en nuestro sitio aurelomejía.com. También pueden ver videos nuestros buscando en YouTube hipnosis y sanaciones. Entonces, dentro de poco, estaré en la Ciudad de México dictando un curso de 5 días de duración enseñando estas técnicas. También iremos a Nantes, Francia, Dinamarca, Las Vegas, Chicago. Y estamos viendo cómo organizamos el tiempo, porque ya falta muy poco este año 2019, para ir a Granada, España. Consulten la agenda, pasada de contacto, en el sitio que he dicho y repito, aurelomejía.com. Entonces, me despido de Medellín, mañana y de otro lugar del mundo. Hasta la próxima.